Si quieres sufrir de ansiedad, sigue cometiendo los siguientes errores que te voy a enumerar a continuación. Acompáñame en la totalidad de este video, guarda esta información, ayúdame a compartirla con otra persona. Esto me ayuda, me permite a que sigamos salvando vidas a través de esta, la herramienta más valiosa, más importante. Te estoy hablando de la educación. El primer error es trabajar muchas horas sin descansar. Este es un clásico que se nos ha impuesto secundario a la mala, a la pésima cultura laboral que tenemos en muchos países en América Latina. Y también a un enfoque un poco raro de las universidades en el momento en el que nosotros nos formamos profesionalmente. Porque es que a nosotros se nos ha impuesto y se nos ha enseñado que tenemos que estar toda la vida estudiando, formarnos como médicos, después especialidades, subespecialidades, que hacer doctorados, que hacer maestrías, tener un poco de títulos ahí guardados en la casa. Y al final, pues esto no es que represente un cambio para tu calidad de vida, porque como todas las profesiones son tan mal pagas, pues seguimos teniendo que trabajar muchas horas sin descansar para poder llevar alimentos al hogar, para poder tener un estilo de vida aceptable. Y pues cambiar tiempo por plata sigue siendo una constante que la verdad es que no tiene sentido. Tú te das cuenta de que hay personas que son menos inteligentes que tú, que son menos responsables que tú, que son menos estudiadas que tú, y que están hablando contigo durante 10 minutos y ganan lo que tú ganas en un mes. Entonces, pues, hombre, es un tema bien complicado, pero es un tema muy característico de nosotros los médicos. Yo en lo personal, después de graduarme en el año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia, me tomó dos años de pandemia, dos años de trabajar, de empezar la vida profesional como médico y de estar más de 500 horas en un mes metido en un hospital para quedarme calvo. Me dio alopecia androgenética, aquí tengo un implante capilar, me desacondicioné físicamente, los resultados de mis exámenes de laboratorio de colesterol triglicéridos eran pésimos, daban vergüenza, me dio colon o intestino irritable, tenía ansiedad, perdí la felicidad, perdí el camino, ya es que trabajaba porque me tocaba, porque pues como cualquier ser humano, también tengo derecho a sentirme inconforme, a experimentar emociones, a sentir decepciones, y en definitiva, repito, me tomó solo dos años darme cuenta que ese no era el camino, pues primero está mi salud, antes que la salud de los demás. Yo tengo que estar saludable para poder contribuir en el cuidado y el mantenimiento de la salud de los demás. El segundo error es intentar hacer varias cosas a la vez. El famoso concepto de ser multitarea, también impuesto por la sociedad, seguramente has escuchado decir que una persona que es multitarea es una persona que me sirve, es una persona muy inteligente, es una persona habilidosa para la medicina, para la ciencia, para la salud, no es así, no es costo efectivo intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues corres el riesgo de no hacerlas todas bien, de no tener un desempeño adecuado en todas ellas, y esto al final te va a formar una especie de círculo vicioso en donde vas a empezar a sentirte inconforme, insuficiente, porque repito, corres el riesgo de no hacer y no tener un desempeño adecuado, porque sencillamente estás haciendo, intentando cumplir diferentes objetivos al mismo tiempo. También esto de cara al proceso de memorización es malísimo, porque estar haciendo varias cosas al mismo tiempo haces que tengas un conocimiento fragmentado, es decir, lo que estás aprendiendo no va a ser sostenible en el tiempo y no lo vas a lograr evocar, recordar, cuando necesites recuperar esta información, ser multitarea, está completamente desaconsejado y no es positivo, por el contrario es negativo para tu salud física y para tu salud mental. El tercer error es poner una gran sonrisa falsa para la sociedad, impresionar de que todo en tu vida está increíble, de que todo en tu vida va bien, cuando estás destruido, destruida, cuando estás reventado, reventada por dentro, no hagan eso, no tienen ningún tipo de sentido, por más de que tú quieras impresionar, aparentar que todo está bien, tu cuerpo te lo va a recordar, ¿cómo te lo va a recordar? Con fatiga, con latidos cardíacos acelerados, con problemas para dormir, esto no es sostenible en el tiempo. El cuarto error es la autoexigencia desmedida, no admitirse errores, no admitirse debilidad, sientes que tienes demasiada autoexigencia, pues hombre, señorita, date la oportunidad de hacer las cosas regular, más a menudo, date la oportunidad de hacer las cosas mediocres, o de vez en cuando, a ver, es que por más de que te esfuerces, no tienes todo bajo control, y por más de que te esfuerces, no siempre todo va a salir como esperas, así que no seas duro contigo mismo, no seas dura contigo misma, y bájale un poquito. Y es que históricamente se nos ha vendido, se nos ha deshecho creer, que es que uno tiene que estar al 100% en todo, en todas las cosas, en todo momento, y esto es peligroso realmente, esto puede dejar de ser de gran utilidad, y por el contrario, empezar a tener repercusiones para nuestra salud física, para nuestra salud mental. No todo en la vida tiene que ser perfecto, no tienes que ir por la vida todo el tiempo, haciendo el esfuerzo más grande, de hecho, la vida está llena de momentos mediocres, y está realmente bien que sea así. A veces simplemente con hacer lo necesario, con cumplir, es más que suficiente. Simplemente repito, no puedes ir por la vida, ahí, siendo duro y dura contigo mismo, y quemándote, porque es que vives en un sosiego, de ser perfecto, de ser perfecta, en cada paso de tu vida, cuando te das la oportunidad, de hacer algo mediocre, pues digamos que le liberas, le bajas presión, a esa presión con la que venías, que trae consigo, la autoexigencia, tienes un momento de creatividad, de aprendizaje, y sobre todo, de bienestar para tu salud mental. Vivir con la idea de que tienes que ser perfecta, y estar al 100, en todos los momentos de tu vida, tiene el riesgo, de que te agotes, física, mentalmente, de frustración, y tienes el riesgo de quemarte, ojo, no me vayas a malinterpretar, lo que quiero decirte en este video, es que, por supuesto, que habrá momentos de la vida, en donde tenemos que esforzarnos, no te vayas a pasar al extremo, o ir por la vía relajado, relajada, porque seguramente no vas a conseguir nada, pero repito, también hay momentos, en donde es necesario, aflojarle un poquito, a la autoexigencia, y simplemente, aceptar que las cosas, pasen como tengan que pasar. Muchas personas me preguntan, sobre un consejo, para bajarle al estrés, y este es precisamente, un consejo muy valioso, pues hombre, bájale la exigencia, con quien te estás comparando, que estás aspirando a hacer, muchas personas van por ahí, por la vida, con expectativas poco realistas, que ni siquiera saben, de dónde sacaron, entonces, no van a ser felices, hasta que tengan un carro, de un millón de dólares, no van a ser felices, hasta que, lleven todos los meses, a la familia, a Disney, ¿de dónde sacaste eso? ¿de dónde sacaste, que esto define tu felicidad? ¿de dónde sacaste, que esto te define, como persona exitosa o no? Les hablo desde mi experiencia personal, porque a mí me pasó, que durante algún momento, de mi vida, yo definía mi éxito, y definía mi felicidad, por entrar a una especialidad, entonces, yo estaba amargado, todo el tiempo, no, yo no soy completamente feliz, yo no soy completamente exitoso, hasta que entra la especialidad, y mire, que cuando empecé a bajarle, cuando empecé a gestionar, emocionalmente, mejor esto, en mi proceso mental, las cosas, se me fueron dando mejor, y hoy en día, ya estoy dentro, la especialidad de hermatología, y en enero, voy a ser residente, primer año, de la especialidad de hermatología, porque no puedo vivir, y seguir con este sosiego, esto no es sostenible en el tiempo, y después va a pasar, de que me gradué hermatólogo, y no me siento feliz, entonces, no me siento satisfecho, no es suficiente, y ahora, ¿qué? ¿qué sigue? ¿qué más? No tiene sentido, por favor, no sean duros con ustedes mismos. El quinto y último error, es intentar tapar, todo esto, con alcohol, o con el consumo, de otras sustancias, es decir, te quemas fuertemente, durante todo el día, y en la noche, decides relajarte, con algo de alcohol, o con algún otro tipo, de sustancia fuerte, la verdad que, si bien es cierto, esto te adormece, temporalmente, momentáneamente, realmente, esto lo que va a hacer, es empeorar la ansiedad, a largo plazo, porque al siguiente día, te vas a despertar, y vas a volver, y vas a llegar, a la realidad, mucho peor, así que, por favor, la invitación, es, a que rompamos, este círculo, de los cinco principales, errores, que cometemos, que contribuyen, significativamente, a que nos dé, enfermedad mental, a que suframos, de ansiedad, no seamos duros, con nosotros mismos, comamos bien, tomemos agüita, hagamos ejercicio, durmamos bien, y no seamos tan exigentes, llevemos la vida, con más calma, para vivir más, para vivir mejor.